En esta lección de ajedrez te traemos destrozando la Filidor, una movida sutil de las negras que causa el desastre y el blanco aprovecha para rematar. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chisturro y en esta lección de ajedrez te traemos destrozando la Filidor, una celada sutil que surge cuando las negras naturalmente hacen una movida que parecía que es buena pero causa el desastre de la casa negra y empieza a entrarle mago en el Titanic. En esta partida juega el 2001 en La Habana con blancas Frank de la Paz, Perdomo y con negras Alexander Wall. En esta partida que comenzó con E4, E5, caballo F3, D6, la defensa Filidor. Una anécdota curiosa que alguna vez leí, anda a saber tú si es cierto o no, que Filidor creó esta línea pero nunca la jugó. Ahora el tema, ¿qué puede jugar el blanco? El negro defiende el peón D5 y ha postergado golpea en el centro. El blanco podría golpear con D4, podría jugar alfil C4, podría jugar caballo C3, podría jugar incluso H3 como defensiva. O como diría Petrosian, ultra profiláctica. Pero bueno, en la partida de La Paz, Perdomo juega alfil C4, saca el alfil, está listo para enrocarse y mira a F7. Después de D6, todo este esquema de la defensa Filidor usted lo puede encontrar en C41 por si acaso. Otro idea interesante es D4, que es la movida que más recomienda el módulo sobre alfil C4. Y aquí el negro puede jugar, por ejemplo, peón por peón, puede jugar caballo D7, que da origen al variante Hanhan en la defensa Filidor. Puede jugar caballo C6, que ya no es tan buena, o caballo F6. Lo principal que dice el módulo, peón por peón y ahora caballo por peón. Caballo C6, alfil C4, caballo F6, enroque, alfil E7, caballo C3. Y una partida con el blanco, una pequeña ventaja de apertura, manada. Pero después de D6, De La Paz, Perdomo juega alfil C4, mirando al peón de F7. No ataca el centro con D4. ¿Cuáles son las opciones que tiene el negro en esta posición? Una es jugar alfil E7, desarrollando el flanco rey para rocarse lo antes posible. Y también controlar la casilla G5, por si acaso. Caballo F6, caballo AC6, o incluso A6. Lo que más recomienda el módulo es alfil E7, seguido de caballo F6. Que de hecho son las dos movidas más jugadas en niches. Casi el 70% de las veces se da entre esas dos movidas, aun cuando alfil E7 pesa casi un 60%. Interesante. Pero bueno, en la partida el maestro con negra juega alfil E7. Hasta aquí, nada otro mundo. Y ahora el blanco aquí lo más bien podría enrocarse, que es una movida natural. Que de hecho en Liches se juega el 37% de las veces. El módulo Liches lo da como la mejor jugada. La otra idea es jugar D4, que se juega en Liches un 41%. Y es la segunda mejor jugada recomendada por el módulo. También podría jugar C3, que es más posicional y junto a D4. Como caballo C3, son movidas que el módulo da de fuerza equivalente. O sea, está indiferente a cualquiera de esas tres movidas. Pero en la partida de la Paz Perdomo juega C3. Entrando en la variante de Steinitz, de la defensa afiliado. La idea es jugar D4 y quedar con los centros de peones. Más que tirar D4, cambiar y tomar con el caballo de dama. La idea de la blanca de jugar C3 es D4 y se cambian todo con el peón de C. El problema de C3 es que obstaculiza el desarrollo del caballo dama. Una cosa por otra, compa, no se puede tener todo en la vida. Interesante idea de la Paz Perdomo. Y ahora el negro tiene varias opciones. Caballo F6, puede jugar caballo D7, incluso caballo C6. De las tres movidas más jugadas. El módulo recomienda primero caballo F6 con más fuerte, seguido de el caballo D7. En Liches, caballo F6 se juega el 91% de las veces. ¿Qué me dice? ¿Y qué jugó el negro? Caballo F6, sin problema. Y el tema entonces ahora es si el blanco que jugó C3, jugará D4. Obviamente el tema es que al sacar el caballo F6 está pegando al peón D4. Por tanto, hay que contenerse y no apurarse tanto, compadre. De hecho, se puede jugar D4, pero a costa de entregar el peón D4. Y ya el problema de la columna no es tanto porque el alfil ya es un obstáculo. Si no estuviera el alfil ya sería un poquito más complicado. Aquí el módulo recomienda jugar el peón a D3 o jugar la dama a C2. Es una posición muy equilibrada. En la partida, el blanco juega D3, defiende el peón de E4. ¿Y ahora cuál es el tema para el negro? En la partida el negro se enrocó, que es una movida disponible que tiene el negro en esta posición. Después de D3, también está la opción de A5. Que de hecho, tanto A5 como caballo BD7 como C6, el módulo la da en términos de fuerza equivalente. O sea, la evalúa en términos iguales. Las movidas en liches, lo que más se juega es enroque corto seguido de C6. Aunque enroque corto pesa el 85% de las veces. O sea, si usted juega esta posición, lo más probable es que el negro aquí le juegue enroque corto. Lo más probable, no quiere decir que lo va a jugar, ¿no? Y aquí el negro jugó enroque corto. Si después de D3 se jugaba, por ejemplo, C6 enroque, alfil G4, tocando el caballo de F3, H3, alfil H5. Torre 1 enroque corto, caballo BD2, caballo BD7, el caballo F1. Y después de torre 8, caballo G3, echamos al alfil, que se viene a G6. Una partida muy pareja en blanco, una pequeña ventaja apertura. La otra idea era que después de D3 también se jugara, por ejemplo, A5 ganando espacio en el flanco Obama. Obviamente no hay que darle centímetros al negro, A4, C6, enroque, enroque. Y después de torre 1, caballo BD7, alfil A2, D5. Una partida muy pareja. Son variantes. Pero el tema es que después de D3 el negro juega enroque corto. Y la posición está equilibrada. De hecho aquí el blanco podría jugar enroque corto, podría jugar el caballo de BD2, podría jugar H3 para evitar que invadan la casilla G4, o incluso jugar alfil B3. Enroque corto es lo que más recomienda el módulo, es lo que más se juega en liches también. Y la segunda opción es caballo BD2. De hecho también la segunda opción es liches. Y entre enroque corto y caballo BD2 se juega casi el 90% de las veces esas dos movidas con enroque corto casi dos tercios de las veces. Increíble. Pero bueno, en la partida el maestro con blanca juega alfil B3. Si después de enroque corto se jugaba enroque corto, C6, con la idea de tirar B5, torre 1, torre 8, alfil B3, alfil G4, caballo BD2, caballo BD7, caballo F1, y después de A5, H3. Y una partida muy igualada. Chances parejas para ambos bandos. Pero en la partida después de enroque corto el blanco juega alfil B3. Y la posición está igualada. Y hasta aquí todo tranquilo. Y el negro dice, bueno, hay que desarrollarse, hay que sacar las piezas. Y juega caballo BD7, que en una mala movida. De hecho, después de alfil B3, otras opciones podrían incluso jugar C5. Con la idea de enroque corto, caballo C6, torre 1, H6, A4. Y después de torre 8, partida muy pareja. Pero el tema es que después de alfil B3, el negro juega caballo BD7, que en una mala movida está dentro de las opciones. Es una posición muy pareja. Y ahora el blanco se enroca. Tranquilo, está bien. Después de caballo BD7, otra opción podría ser un juego de caballo BAD2. B5, enroque. A5, A4, ¿a dónde hay que compare? Caballo C5, cuidado. Cuidadín Liren, D4. Y después de caballo por alfil, obviamente matamos al enemigo público. Número 1 en la diagonal, A2. G8, dama por caballo. P1 por dama por. Y después de E por D4. C por D4. Alfil D7, dama C2. Y una partida muy pareja y equilibrada. Pero el tema es que después de caballo BD7, el blanco se enroca. Y en este momento la posición está muy igualada. El flanco dama del blanco está medio retrasado. El caballo en D7 molesta al alfil de C8. El alfil de que hacía blanca era negras. Y por eso entonces, para activar las piezas, el negro juega la simple, torre 8. Pero torre 8 es una movida re mala. Más mala que pegar a la abuela. Y es una movida que ocurre muchas veces, compadre. Después del rojo de corto, hay que jugar B6. Buscar caminos para que el alfil se haga por el franquieto vía B7. Y si torre 1, alfil B7. La idea es pegar por esta diagonalcita. C4, controlando B5, evitando rupturas. Torre 8, alfil E3. Y una partida muy pareja, el blanco mínima ventaja. Y eso, y eso, compadre. Pero el tema es que después del rojo de corto, el negro displicente de cuerpo juega relajadamente. Torre 8 y se para a tomar un tecito. En realidad después del rojo de corto, otra opción interesante podría ser jugar caballo C5. Para matar al alfil de casilla blanca de las blancas. Alfil C2, oh, oh, no, oh. Alfil G4, H3, alfil H5. Alfil E3, caballo E6. Qué lindo potro ese. Y después de caballo B de 12-6. Dama B1. Y una partida muy pareja. Pero en la partida, después del rojo de corto, el negro juega a torre 8. ¡Qué es horrible! Estamos en la movida 7. Y probablemente, si usted juega con blanca, si su rival la jugó al alfilidor, probablemente le juegue esta movida así como que no fuera a pasar nada. Pero increíblemente pasa todo. De hecho, en la partida de la paz, miró al negro, que estaba re tranquilo. Y el negro empezó como a preocuparse. Ve la posición. Mira al blanco que le dice que mira bobo. Y le manda alfil por peón. Jaque brillante. Toma, cachito goma. Tan fuerte el golpe que aquí el negro abandonó. Uy, 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 uy. ¿Y por qué abandonó, compadre? Vamos por parte. Si el rey se va a H8, caballo G5. Estoy metiendo el caballo acá en E6. Aparte que me estoy metiendo la torre, compadre. Caballo C5, B4, H6. Me como el caballo de C5. Me comen el caballo en G5. Me como la torre. Y después dama por C por D6. ¿Y cómo está la posición? Ventajosa para el blanco después de alfil por peón. Peón de ventaja. Mejor altura de peones. Estos negros están dos laditos. Y Kalila. Increíble, ¿eh? Kalila dos peones. Bueno, es uno en realidad, pero estos dos cuentan como uno. Chuta, chuta, chuta. El otro tema es que después de alfil por peón jaque, el rey vaya a F8. Pero es la misma cuestión, no más, compadre. Caballo G5. Amenaza acá. Uy, uy, uy. No hay tiempo a arrancar, compadre. Caballo B6. Alcanza a salir el negro. F4. Ahora le están abriendo la posición. H6. Venga para acá, compadre. No se me escape. Dama por alfil. Caballo F3. Rey G8. Pero el negro está para la foto después de C4. Ventaja ganadora del blanco. Peoncito y calidad. ¿Qué más se puede pedir? Pero el tema es que también después de alfil por peón, si el negro se comía alfil, le metían caballo G5. Elija, señores. Estoy metiendo caballo E6 y se va la dama. O sea, si juego el rey a G8, a F8, a G6. Meto caballo E6 y se cae la dama, compadre. Nada que hacer. Por eso es que el maestro Hugo la abandonó. Se mandó tremendo con Doro y quedó marcando ocupado. Y de la paz se fue más contento que caballo chico con mamá con pechos grandes. ¿Qué me dice? Un toquecito mortal el afilidor. Destrozando al afilidor con ese golpe de alfil por peón que remese la posición negra. Buena celada, ¿no? ¿Le gustó? Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like, le dice el video. Compártelo con su amigo jenicista. Enseñalo a su alumno o pupilo en su clase academia. Suscríbe a ese canal de YouTube. Invite a su amigo a suscribirse al canal de YouTube para que seamos 100.000, 500.000, 1.000.000 de suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico. Porque así puede gastar más tiempo dedicado al ajedrez para que usted aprenda más, que sea mejor y mejor en su juego. Nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau.